Rol estratégico de la cultura organizacional y el liderazgo en la gestión del cambio de la universidad peruana. En nuestra organización CAICEN, nosotros hemos tenido desde hace algún tiempo atrás la gran preocupación por lo que es la cultura organizacional y el liderazgo para una universidad de calidad y excelencia. Y nos dice así, a pesar que numerosa información avalada por la realidad indica que la calidad está muy ligada a la cultura organizacional, esta no aparece en ninguna de las normas que rige el nuevo contexto de la educación superior en nuestro país. Entonces, un gran desafío para la universidad es la gestión de su cultura organizacional como factor clave para la adaptación al nuevo entorno académico competitivo. No hay dos organizaciones iguales. El diagnóstico de la cultura organizacional se hace imperativo como línea base. Esto requiere de la comprensión de la organización educativa y de la conceptualización del liderazgo. La ruta hacia una universidad de calidad y excelencia no es fácil. Es el reto para una nueva generación de líderes que, con el ejemplo, despierten la capacidad emocional del cerebro de la comunidad universitaria y logren cambio y mejora. Un nudo gordiano a resolver. Tenemos que regirnos por la política de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria. La palabra clave es calidad, que nos dice que el objetivo general de esta política es que los jóvenes del país tengan la oportunidad de acceder a un servicio educativo de calidad. ¿Y qué significa un servicio educativo de calidad? Significa que ofrezca una formación integral con perfeccionamiento continuo centrado en el logro de un desempeño profesional competente con valores e investigación, etc. Por lo tanto, el desempeño profesional competente se sustenta en un perfil de egreso declarado por competencias generales y específicas. Y este perfil de egreso tiene que estar sustentado por un plan de estudios. Por lo tanto, ustedes tienen en su plan estratégico un indicador que es que los currículos por competencias es una estructura conceptual que integra acciones, objetivos, operaciones, contenidos, recursos, metodología, procedimientos, etc. articulados a un contexto específico, el cual establece el qué, el cuándo, el cómo se deben desarrollar estrategias de la teoría sobre la práctica. Es decir, ya lo tienen considerado en su plan estratégico currículos por competencias actualizados para la formación profesional de los estudiantes y el responsable del indicador son las escuelas profesionales y la dirección de los servicios académicos. ¿Y quiénes están al mando, al frente de estas dependencias? Son personas. Son personas, llámense directores, jefes, pero son personas. Por lo tanto, las personas se los tiene que gestionar. Publicamos hace algunos años educación universitaria de calidad con formación integral y competencias profesionales. Estos son términos recurrentes en el nuevo contexto normativo de la reforma universitaria. Y la política de calidad nos define como la calidad es el grado de ajuste entre las acciones que una universidad, programa de estudio, carrera lleva a cabo para implementar las orientaciones contenidas en su misión o propósito institucional y los resultados que de estas acciones se consigue. Es decir, en pocas palabras, lo que se declara en el propósito, que generalmente está en el plan estratégico, si se cumple al 100%, bueno, tiene calidad y si no se cumple, no hay calidad. Es decir, este enfoque de calidad está orientado al cumplimiento del propósito. Y ustedes, la Universidad Nacional Ciro Alegría, han declarado este propósito, brindar una formación profesional de calidad a los estudiantes, generando conocimientos científicos y tecnológicos, promoviendo la identidad nacional basada en una diversidad cultural, con responsabilidad social y ambiental que contribuya con el desarrollo sostenible del país. Si esto lo cumplen al 100%, ustedes cumplen calidad. Y si no lo cumplen, 0%, no cumplen calidad. Y esto se mide a través de los pilares del aseguramiento de la calidad, que son básicamente el licenciamiento y la acreditación en lo referente a calidad. Los otros son fomento y sistema de información. Y la complementaridad que existe entre la acreditación y el licenciamiento en un puente, que es un sistema de gestión de la calidad. El modelo de licenciamiento nos dice que el mayor reto que enfrenta la sociedad peruana en materia de educación superior universitaria es de reorganizar el sistema universitario y promover uno basado en calidad. ¿Cómo se debe hacer esto? Eso no nos dice el modelo. Entonces, a partir de un diagnóstico, se llevan a cabo actividades de análisis, de retroalimentación, de acción, evaluación. Es decir, lo que se tiene que hacer ya por parte de la universidad es la gestión del cambio. El Estado reconoce que ese es el mayor reto que tiene la educación, de promover un sistema educativo basado en calidad. No nos dice cómo. Sin embargo, este complejo proceso de cambio institucional no se da por generación espontánea. Tampoco es automático. No sale de un laboratorio de investigación. Tampoco de la planificación estratégica. Esto sale de la mentalidad de las personas, que son las únicas capaces de aprender e innovar. Pero las personas basan sus conductas y comportamientos en principios, valores, supuestos, creencias, etcétera, que se van desarrollando e interiorizando en el medio laboral y que en su conjunto constituye la cultura organizacional. En estas condiciones básicas de calidad, que lo conocen ustedes muy bien, que son ocho, no encontramos por ningún lado qué es la cultura organizacional. En el primer modelo de acreditación del CONEAO, había un estándar. El estándar 9 nos decía que la unidad académica tiene un programa implementado que contribuye a internalizar la cultura organizacional en los estudiantes, docentes, administrativos de la carrera profesional. Eso ya no está en el nuevo modelo. Y por eso que hicimos capacitaciones, como en algunos programas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el programa de antropología de la Universidad Nacional del Antiplano. Por ejemplo, la cultura era importante para ese entonces. Hoy no deja de ser importante, pero la responsabilidad está a cargo de la universidad y los programas de estudio. ¿Qué es la universidad? Según la ley universitaria, nos dice todo esto que es la universidad, pero lo importante para nosotros es que la universidad está integrado por seres humanos que respiran y caminan, llámense docentes, estudiantes y graduados. Y estos tienen sus culturas, tienen sus creencias, tienen sus mundos emocionales y todo eso es la cultura organizacional y hace que la universidad sea una organización compleja. No cualquier organización. Gestionar una universidad, gestionar un programa de estudios, un departamento, una dirección, no es fácil. Hay que estar muy, muy preparado y muy capacitado. Es decir, pasar de un pensamiento lineal, un pensamiento cartesiano, hacia un pensamiento sistémico, un pensamiento complejo. Eso no es fácil. La universidad es una organización educativa que se caracteriza por ser autónoma, debe tener capacidad de autorregularse, de autoorganización, es humanizante, dinámica, es profesionalizante. Y lo importante es que en este ámbito universitario se conjunciona la educación, el mercado laboral y los sectores productivos. De ahí su importancia. Por lo tanto, requiere de una gestión eficiente. Es decir, requiere de una gestión universitaria para el cumplimiento de sus propósitos misionales. Y si se cumplen los propósitos misionales, como ya lo entendemos, estamos cumpliendo calidad para satisfacer las nuevas exigencias de la sociedad que supera fronteras y se encuentra bajo la amenaza hoy mundial de la pandemia del COVID-19. La política de aseguramiento de la calidad en lo referente a gestión universitaria nos dice que frente a estos desafíos actuales de este nuevo contexto, se requiere de gerentes universitarios, se requiere contar con gerentes universitarios competentes para gestionar institucionalmente la formación integral. Acá tenemos este término recurrente que debemos entenderlo, la formación integral. Y para eso, pues, tiene que hacer uso de las herramientas comunes de gestión, como el balance Scott K, la calidad total, la reingeniería de procesos, el empowerment, el outsource, el benchmarking, etc., etc., etc. Y en los últimos años surge un sistema, una norma a cargo de la ISO, la ISO 21000, que es una norma para organizaciones educativas, sistema de gestión para organizaciones educativas y sus requisitos, y que esta norma va en línea con la ISO 9001. Esto tiene más de un 60% de lo que tiene la ISO 9001. Sistema de gestión para organizaciones educativas ISO 21001, en su primera versión 2018. Y esta norma se sustenta en lo que es la cultura organizacional y el liderazgo. Nosotros, oportunamente, hemos publicado, ¿no?, este paper, Rol estratégico de la cultura organizacional y el liderazgo en la gestión del cambio de la Universidad Peorana. Lo encuentran libremente en la Internet y les recomendaríamos que los lean. Hemos dicho que la ISO 210001 aparece en el 2018. ¿Y qué trae de novedad? Trae varias novedades, como por ejemplo la estrategia para pasar de lo que somos, de lo que declaramos que es la misión, a lo que aspiramos ser, eso se funda básicamente en la cultura organizacional. Esta norma internacional, la ISO 21000, le da ese peso. Entonces, ¿qué es la cultura organizacional? ¿Cuál es su importancia de la cultura organizacional? La política de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria pone al estudiante como centro. Y todas las actividades deben ir orientadas a la máxima satisfacción del estudiante. Por lo tanto, el presupuesto, los fondos, deben ir destinados hacia la satisfacción del estudiante, que en la ISO 9001 lo llamaríamos el cliente. Pero ese presupuesto se tiene que gestionar eficientemente, eficazmente, correctamente, por supuesto, ¿no? Y para ello se implementa un sistema de gestión de calidad, la ISO 9001, en su versión 2015, es una de las más conocidas. Pero estos procesos no se mueven solos, no se eficientan solos, sino que detrás de ellos hay tecnología que es ubicua y cada vez más potente y más barata, pero ahí están las personas. Aquí está el sustento, porque las personas es el único ser que puede aprender e innovar la tecnología todavía. Las personas, entonces, sustentan toda esta arquitectura para lograr una gestión eficiente, eficaz, con calidad. Pero personas que compartan la visión, que trabajen en equipo, que desarrollen pensamiento sistémico y con capacidad de resolver problemas, es decir, personas con competencias. Por lo tanto, eso es la cultura organizacional. Y ahí viene la importancia de gestionar la cultura organizacional. ¿Qué es la cultura organizacional? Según este autor, uno de los más destacados en los temas de cultura organizacional, nos dice que la cultura es el conjunto de supuestos y creencias. Diarias, aprendidas sobre la cual las personas basan sus conductas diarias. Y eso es la importancia. O sea, las personas en una universidad, en un programa de estudio, se comportan de acuerdo a lo que creen y a lo que suponen. Si suponen que ahí llegar tarde no es castigo, pues se va formando ese hábito. Y se hace una conducta. Si ven o creen o suponen que las autoridades no ejercen autoridad, se va formando ese hábito y se va generando la conducta. Y lo que vemos en los comportamientos es el clima. Pero la cultura es lo que está más profundo. Lo que no vemos en base a creencias, no vemos las creencias de las personas. No vemos los valores o qué valora la organización. Y eso se sustenta en mitos, leyendas, ritos. Aquí está la importancia de la cultura organizacional y su gestión. La empresa privada, lógicamente, lo tiene en primer nivel. La gestión de la cultura, es decir, la gestión y liderazgo de las personas. Porque todo su éxito, su calidad, se sustenta en personas. Más que en tecnología, o en recursos financieros, o en cualquier otro. Entonces, cultura organizacional, nos dice este autor, es un patrón de supuestos básicos compartidos, que el grupo aprende en la medida que resuelve sus problemas de adaptación externa e integración interna. que los ha trabajado suficientemente para ser considerados como válidos y, por lo tanto, dignos de ser enseñados a los nuevos miembros como la forma correcta de percibir, pensar y sentir en relación con estos problemas. En el caso de una universidad que está todavía en organización, los directivos, los primeros directivos son los que van a ir creando la cultura. Los que vienen, se van a ir alineando. Por lo tanto, es muy importante que estos primeros directivos implanten una cultura organizacional de calidad. Esa es una inmensa responsabilidad que tienen que asumir la Comisión Organizadora y sus miembros componentes actuales.